Arty Monkey da más gratis Da más gratis toda la vida Y da más gratis loco No da más gratis No 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 Arty Monkey Da más gratis siempre ¿Qué tema da más gratis? Me vas a extrañar Me vas a extrañar ¿Otro tema? No te creas tan importante Porque él se cree importante y no me olvida Vamos a Arty Monkey Ponerme a beber Y un alto paso a fumar Con la mujer que daño Mi sentimiento Iré a buscar Paraguay Muchas gracias Paraguay Nos encantamos tu comida Y la carne fresca también Vamos Y vamos Canadá